Muchas gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Estamos de acuerdo que la convivencia es uno de los mayores desafíos que tenemos los seres humanos. En el mundo entero, y en nuestro país también, donde hay un clarísimo deterioro de esa convivencia, en todas las franjas etarias, y hay un experto que es nuestro invitado de esta mañana, que presenta un libro, fruto de su vastísima experiencia, sobre cómo convivir saludablemente en la primera etapa de la vida, del nacimiento hasta los 14 o 15 años. Convivir, justamente, se llama la obra de nuestro invitado, el doctor Ariel Gold. Y es de enorme importancia, obviamente, para todos los padres, porque esto, y para los hijos, naturalmente, para una sana convivencia en el hogar, que es el primer centro de valores, de transmisión de valores, y también en los centros educativos, en el aula. Es un placer, entonces, dialogar una vez más, aquí en Desayunos, con el doctor Ariel Gold. Ariel, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar y por esta contribución que haces con este, tu libro, Convivir. ¿De qué se trata? Mirá, es un libro pensado para padres y maestros, pero escrito básicamente para padres, donde tratamos de enmarcar los aspectos de la convivencia controlables. Esto es, en la casa y en el aula podemos mejorar aspectos de la convivencia que después se extrapolen al resto de la sociedad. Entonces, lo que hicimos fue, con el equipo del Centro Clínico del Sur, armar un libro que desarrolla básicamente cuatro estrategias fundamentales para mejorar la convivencia en la casa. ¿Cuáles son esas cuatro estrategias? La primera de ellas es lo que nosotros llamamos estrategias básicas de convivencia. Si yo quiero convivir con alguien, lo primero que tengo que hacer es aceptar que no voy a hacer lo que se me canta en el momento que se me canta, sino que tengo que elegir más lo que conviene que lo que tengo ganas. Y entonces, a mí me conviene, por ejemplo, seguir con la luz roja porque estoy apurado, pero elijo detenerme con una luz roja. Eso es porque en el cerebro tenemos una serie de funciones que nos permiten autorregularnos. Entonces, las primeras estrategias son de autorregulación. Segundo, vale la pena convivir si yo pienso en el otro y el otro piensa en mí. Y eso se llama empatía. Entonces, hay otros capítulos que se dedican al desarrollo de la empatía en casa. Lo tercero es cuando yo tengo dificultades en la convivencia. Y, a ver, si uno se pone a pensar y el televidente lo puede hacer, ¿cuáles son los mayores problemas que ha tenido? Van a ver que siempre va a ser con otro o con otros. Los problemas interpersonales son los que más frecuentemente tenemos. Y existe algo que nosotros tenemos en nuestro desarrollo que se llaman habilidades sociales. Y entonces, el tercer grupo de capítulos es para desarrollar buenas habilidades sociales en nuestros hijos. Y lo último es lo que le da título al libro que se llama Convivir, claves para ayudar a nuestros hijos a usar bien su libertad. ¿Qué es eso de usar bien la libertad, doctor? Mirá, tenemos que aceptar que nuestros hijos van a ser libres aunque nosotros no tengamos ganas. Esto quiere decir, todo lo que nosotros hacemos es una elección. Incluso cuando uno dice, no, yo no hice nada, eligieron por mí, elegiste que eligieran por vos, ¿verdad? Entonces, ya que nuestros hijos van a ser libres, lo que tenemos es que tratar de que usen bien esa libertad. Y eso se hace si enmarcamos la libertad. Es decir, si le ponemos señales en el camino que le digan, está bien, vos podés hacer esto, podés elegir, pero dentro de esto, y eso se llaman límites, entonces hay un grupo de capítulos de límites. O sea que tenemos, de los 10 capítulos, 7 capítulos que dan las bases para mejorar la convivencia en el aula. De una manera muy práctica, cada capítulo empieza con 10 preguntas y termina con 10, no son las respuestas, pero 10 reflexiones sobre cómo mejorar la convivencia. Estos son los capítulos generales. Y después, 3 temas básicos y fundamentales a nuestra época. Convivir con pantallas, escrito nada más y nada menos que por Roberto Balaguer, el psicólogo referente en otro. Todo un experto, Ariel. Y me parece muy importante también que haya un capítulo para eso, porque lo hemos hablado con el propio Roberto aquí en Desayunos, que las redes están para bien, pero también están para mal. Y que muchas veces a esos chicos y a esos padres a los que tú te dirigís, la única herramienta educativa son las pantallas, son las redes, es Facebook, es Twitter, es Instagram, etc. Perfecto. El segundo capítulo de problemas contemporáneos es convivir con drogas, nada menos que el doctor Gabriel Rossi es el que lo escribe. Otro referente. Otro referente y es un temazo, Ariel, digamos, porque todos sabemos los daños y los estragos que están haciendo todas las drogas, las legales y las ilegales en la población, pero fundamentalmente en los jóvenes. Y lo tercero, el tercer capítulo, después de los otros siete y completan los diez capítulos, es convivir en situación de hostigamiento, bullying, por otra referente, que tal vez no sea tan conocida, pero ya va a ser, que es la magíster Lorena Estefanel. Con esto completamos diez capítulos que empiezan con diez preguntas y terminan con diez reflexiones. De tal manera que al terminar el libro, el lector tiene cien preguntas contestadas a lo largo del libro y cien reflexiones, con sesenta ejemplos de cada uno de estos temas. Maravilloso, Ariel. Creo que va a ser un manual imprescindible, un libro de cabecera para todos los padres. Digo porque planteás todos los temas que hoy se dan, se dan en la sociedad y se dan en los jóvenes. Porque cuando no, tú lo estableciste hace un ratito, cuando no se establecen los límites, la libertad se usa y muchas veces bien, pero muchas veces mal. Y lo sabemos porque vivimos en este país y suceden cosas en los últimos tiempos que no queremos, que llegan al plano delictivo, doctor. Sí, eso es así. Esto tiene un objetivo y es acotar a la casa y al aula porque si vos planteás cosas generales, no controlás nada y no tenés resultados. En cambio, si vos aplicás cosas concretas, ¿cómo hago para mejorar la convivencia en casa? Es decir, que en casa sea más lindo convivir. Entonces aparecen problemas, ¿verdad? Que si bien en un libro no es que están las soluciones, es simplemente un acercamiento práctico en base a 20 años de experiencia, de trabajos de educación con padres, digamos, que nos hicieron llevar a esto. Tenemos una consulta, el lanzamiento mediático, cosa que agradecemos, lo hiciste, lo estás haciendo en desayunos informales, pero el lanzamiento oficial mañana 19.30. 30 Club Español, sí, 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 sí. Ahí voy a dar una conferencia y van a hablar Alicia Gómez, que está atrás de esto, ¿verdad? Que era mi coautora en los otros libros, Psicoeducar 1 y 2 y Lorena Estefanel. Perfecto. Mañana entonces el lanzamiento de Convivir. Consulta testimonio bien interesante de una mamá preocupada, Lidia. Mi hijo vive de mal humor y es muy difícil, mirá, utiliza el nombre del libro. Es muy difícil convivir con él. Con mi marido estamos constantemente cuestionados por él. ¿En cuántos casos sucederá esto? Yo me pregunto, Ariel. Y somos los culpables de todos sus males. Y termina, es difícil, con varios puntos suspensivos. Doctor Ariel Gold. Bueno, Lidia, seguramente usted no está sola con este tema. No tengo idea de la edad, digamos, de su hijo. Y no quiere decir que su hijo tenga un problema que llamamos un trastorno, un problema patológico. Puede ser que sea un tema básico de convivencia. Y me queda mal, pero estoy aquí convencido de que el libro puede ayudar. Y no es para que lo compre, es simplemente para que sepa que hay dos o tres casos en el libro muy parecidos a los que plantea. Sí, de esos 60, estoy recordando uno especial. Y va a ver que en uno de los capítulos hay una estrategia que se llama validación. Validación es, primero, aceptar el enojo del hijo. Claro. Y ahí, en el libro, dice cómo hacerlo. Y después, ver qué pasa cuando yo, en primer lugar, veo que mi hijo se siente entendido. Claro. Y que, bueno, nosotros somos los culpables. Esa es una opinión de su hijo. Y uno no puede controlar las emociones de los chiquilines, pero sí puede controlar sus propias emociones. Porque para ser educador, uno de los temas es que uno tiene que tratar de autorregularse. Entonces hay que ver qué hacen los padres con su autorregulación. Por ejemplo, si yo me enojo tremendamente porque mi hijo me culpa de cosas y yo me maté por él y lo que sea, y eso me genera conductas, lo que hago es empeorar las cosas. Pero si trato de entenderlo, y como educador lo puedo hacer, entonces de pronto bajan los decibeles y yo puedo interactuar con él de una manera más sana. Muy bien. Doctor Ariel Gold, un millón de gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones por esta nueva obra. Sé que el anterior ya va por la séptima edición. Un éxito fantástico que no dudo que también lo vas a tener con Convivir. Y mañana estamos en el lanzamiento. Bárbaro. Mañana te acompañamos a las 19 y 30 en el Club Español. Placer, ¿eh? Dale. De haberte recibido, doctor Ariel Gold, Convivir, el lanzamiento de este nuevo libro. Damos vuelta a la página, hablamos de la pandemia. ¡Suscríbete al canal!